Yo me enamoré De aquel que su vida dio por mi en la cruz Yo tengo un nuevo amor Y el corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al fin momento Que hay al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Y yo jamás jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Records lo que le dio a mi vida tease Te amo Porque amo Yo amo Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Por siempre soy yo, quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida La Team Music Records GT La Compañía de Cristo BDJ Producer